Aquí haciendo 3 codornices, miren, las mariné, le puse tantito aceite al sartén, y luego, ahí mismo la salsita que ya una vez que dieron 2, 3 vueltas que se cocinó bien, le eché la salsita donde se marinó, así que miren, ya quedó, miren, si se da cuenta tiene el pellejito bien cocinadito, miren, como doradita, así que, aquí le estamos dando la vuelta, miren, las codornices, 3 codornices, son limalitos chiquitos, miren, aquí ya quedaron cocinaditas, ya quedaron bien adobaditas, miren, aquí ya quedaron, de la veje que se consumiera bien sus codornices, miren, miren, no le eché mucha grasa, nada más le eché lo suficiente, como para que, dorara nada más el pellejito, miren, aquí ya las separé, para poder calentar los frijolitos, aquí ya calenté, en el niño sartén, ahí puse los frijolitos para que hierra, lo tiene yo espesito, así que le puse tantita agua, para que se hagan más caldositos, nuestras codornices las vamos a comer con un aguacatito junto con los frijoles, así que aquí estamos esperando, después de la talacha, pues, comer, porque sí, que ya traemos hambre, aquí nada más esperamos que estén hirviendo para quitarlos y poner el sartén para calentar la tortilla, porque no se puede quedar los frijolitos así, porque es temporada de mucho calor y se echan a perder, o sea, como que dice, se agren, eso no queremos, dejamos un ratito más que hiervan bien, y después de la pequeña telacha, ya estamos comiendo aquí, así que ya llegamos con hambre, ay madre santa, está bien bueno este, son este, codornices adobaditos, y soy caliente, este es caliente, mi hija, si, mi hija, suerte los chiles, vinagre. ya también aquí traje los chiles y vinagres, también aquí traje los chiles y vinagres, claseros, bien, para completar, la comida, ay Dios me, ya nos acabamos con los frijoles. a los rancheros a los rancheros cheletra en venagre bien enchilado pero ahí está ay que hace un calor azúmecha dios mio todo como 100 grados madre santa caliente caliente el pueblo bueno grados farencai aquí que se dio un trancazo con el S azúmecha con la barra con la barra ahorita que se golpeteó ay dios santo madre santa ay bebé va a traer las hojas de plego el paso va a ir a dejar un compresor que cae allí en el carro que le estorba para pues para echar las hojas entonces necesito pasar a dejar allí a casa del patrón el compresor y la herramienta ahí va de salida creo que tiene que pasar a dejar esa herramienta por allá para poder cargar lo que allá lo que tiene que hacer el compresor es el más difícil lo tiene que pasar a dejar por allá así que allá va mi esposo a traer las hojas de plego para completar el jale bye bye y miren ese cuarto tenía este tipo de piso todavía miren ya hace 20 años nosotros todavía llegamos a la casa y se lo pusimos nosotros en esta casa por dentro de un mes hacemos 21 años en esta casa la casa estaba bien feilla así que nosotros le empezamos a poner la que le necesitaba mucho de moda según este tipo de piso ya le di de comer ya se fue y a ver que Dios dice ahorita es la hora de la pasada del autobús de tanta cosa y un calor madre santa acá el sol miren ay 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 horrible el calor son como las 4 de la tarde así que mi esposo todavía fue al o sea seguido haciendo el trabajo ni modo y yo pues ya ven también hago aquí cada quien hace su parte él hace la fuerza bruta y yo hago otra cosa la cosa es que aquí entre los dos trabajamos él hace una cosa y yo hago otra así que bye bye desde aquí Jacksonville en la bella Florida miren aquí ando aquí ando aquí ando no es que son miren pues aquí la sobra porque hace su mecha un calorón ya terminé la cocina y pues bye bye ya comimos las ya ven las que cocinamos las que comemos y hacemos y vamos y venimos y andamos ok ahora aquí bye bye y de aquí Jacksonville en la bella Florida miren el solazo miren como se ve el solazo miren ah eso me echa miren como se ve aquí ahorita mis plantas miren que les da enfrente enfrente les da bien el sol horrible es que aquí en la Florida hace un calor pero con mucha humedad con mucha 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 humedad y eso hace que sienta uno un calor tremendo miren aquí mi hija salió a comer también ya al final al final porque hace un calor tremendo hoy no trabajaron porque es viernes ya mañana domingo se van al trabajo mi hija salió conmigo conmigo Gracias.